Nosotros le hemos dicho al presidente, tendrá el apoyo del movimiento Construye siempre y cuando esto sea transparente. Y si es que es para la seguridad, pues entonces definirlo para la seguridad. Si no es para la seguridad, entonces decir que no es para la seguridad es para estabilizar la economía, las condiciones de la economía y pues por ende ahí podrían obtener nuestro apoyo. Es decir, ustedes van a respaldar el aumento del IVA siempre y cuando exista un detalle de a dónde van los recursos. No solo un detalle. Nosotros queremos que nos muestre un programa económico. ¿Por qué? Porque hoy día del IVA y dentro de un mes otro proyecto urgente económico para estabilizar entonces otro tema. No podemos darle a la ciudadanía este tipo de mensajes. Basta de improvisaciones. Aquí necesitamos certezas del Ministerio de Economía, transparencia en las cuentas y además objetivos definidos en la Asamblea Nacional.